En un establo de la ciudad Entre animales y compañía En los brazos lo tiene mamá Al pequeño que nos guiará Tal vez pensaron en el mesón Que no era nadie y no había razón Para darle una habitación Al primero de la creación La voz alzar Ha nacido el niño rey Es Emanuel Prometido desde ayer El salvador No hay ninguno como él Había pastores en la región Que se rodearon de gran resplandor Cuando un ángel con las nuevas les dio Ha nacido hoy Cristo el Señor La voz alzar Ha nacido el niño rey Es Emanuel Prometido desde ayer El salvador No hay ninguno como él La voz alzar Nos ha dado salvación Jesús Señor Poderoso hijo de Dios Y solo a él Sea la gloria y el honor Sea la gloria y el honor Sea la gloria y el honor El salvador Que se rodearon de gran resplandor Se rodearon de gran resplandor En el primer lugar La voz alzar Se rodearon de gran resplandor En el primer lugar La voz alzar El salvador Gracias.